bueno chicos ya saben qué pasa hoy verdad es sábado en la noche no tengo novia pero si una botella de gaseosa y mi cinta de música mezclada exacto es ese día de la semana en el que te desvelas toda la noche en youtube pero ves mi vídeo pre grabado de noticias del universo dc y les recuerdo que los links para que puedan ver los avances trailers o demás todo va a estar en la descripción ahora ahora sí habiendo dicho eso comencemos bueno empezando con el tema del cw hablemos de la serie de superman primero que nada la actriz elizabeth toluch quien será lois lane en esa serie y de hecho ya es ese personaje en el arrow verso ha subido una foto donde podemos ver que tiene el guión del episodio piloto en sus manos eso quiere decir que obviamente la serie ya está lista para grabar o al menos estaba lista para grabar y otro dato importante y llamativo es que en la foto podíamos apreciar el nombre de lee thomas craiger quien iba a ser el director de ese episodio piloto y para los que no lo sepan dicho director es muy habitual de trabajar en series como riverdale y la sabrina de netflix así que imagínense ya más o menos cómo va a ser esta serie de superman bueno aparte de eso ya se liberó el avance del décimo quinto episodio de la serie de batwoman aquí podemos ver que alis será expuesta al gas del miedo del espantapájaros lo que le llevará a revivir sus peores recuerdos en su vida como prisionera y ya se anticipa que este episodio será de los más gráficos de la serie igualmente la chica de acero liberó el avance de su episodio décimo quinto de esta temporada este se centrará en dreamer quien combatirá a un hombre que no quiere que existan super heroínas transexuales y tratará de obligarla a renunciar a su capa por la fuerza por su parte el velocista escarlata también liberó el avance de su décimo quinto episodio de esta temporada en el cual veremos a flash enfrentando al villano random de la semana usando los poderes muy menguados que tiene tras la muerte de la fuerza de la velocidad mientras que por su parte cisco hará el trabajo del exorcista al tratar de liberar a nash de la influencia del flash reverso por su parte las leyendas liberaron el avance del séptimo episodio de su actual temporada en el cual vemos que ellos continuarán su búsqueda por el telar del destino lo cual nos llevará a conocer a william shakespeare y aparte de eso las leyendas también liberaron varias imágenes de su noveno episodio el cual se centrará en sari y sus problemas de identidad y de estabilidad con el equipo y bueno en más noticias del cw star gar sigue adelante y ha liberado un pequeño teaser en el cual podemos ver a la chica estrella combatiendo sport masters y en el cual se nos recuerda que obviamente ésta será una serie que todos vamos a ver por la trama y bueno en una última nota llamativa del cw el productor del arroverso mark unaheim ha dicho que ya se ha decidido cuál será la temática del próximo crossover lo llamativo es que la actriz kate lee lox quien interpreta a sara lanza el canario blanco se mostró bastante sorprendida en twitter pues dice que nadie le ha hablado acerca de cuál será dicho crossover y bueno ahora en un par de notas rápidas hablemos primero que nada de hbo esta semana damon linderdorf el director de la serie de watchmen ha dicho que realmente no cree que existan posibilidades de una segunda temporada de su serie primero que nada él dice que realmente tiene que admitir que no se le ha ocurrido ninguna buena idea acerca de cómo continuar la historia o cómo explotar este mundo y por otra parte parece que hbo ha entendido que hay cosas que es mejor no extirar más de la cuenta y el final que dejaron el año pasado con un cliffhanger es más que perfecto así que bueno eso será lo último que hbo nos mostrará de esta versión de los watchmen y en serio el nombre de el que bueno que así vaya a ser porque si bien la serie no era mala era una porquería como continuación de watchmen y yo no tenía ningún deseo de que se continuara pero bueno en otra nota suelta el actor elliot fletcher conocido por haber sido max en runways de marvel se ha unido a la serie de y the last man de fx y se confirma que él será un amigo muy cercano de jorick brown de momento no se sabe si su personaje sólo va a aparecer en flashbacks o cfx se va a pasar el argumento por el arco del triunfo y habrá muchos más hombres que hayan sobrevivido al genocidio aparte de jorick brown y bueno ahora pasemos a la noticia más importante de esta semana que para variar es de la televisión y no del cine y que desafortunadamente no es una buena noticia bueno como todos sabemos el pánico por el coronavirus ha hecho que muchos eventos del mundo friki se cancelen y que películas cambien su fecha de estreno y esto ha llegado tan lejos como para que el e3 se cancele y que la comic con de san diego esté en peligro por primera vez en su historia también muchas películas como james bond rápido y furioso mulan y demás ya fueron retrasadas y ahora dice se ha unido a esta lista justamente hoy el viernes 13 de marzo del año 2020 de la era común bueno ya se ha confirmado que muchas series relacionadas a dc y no sólo las del cw van a tener que posponer sus grabaciones por este tema de la cuarentena primero que nada fue netflix quien anunció que la próxima temporada de lucifer iba a retrasar sus grabaciones esto no es tan grave pues esta serie apenas estaba terminando los guiones así que el retraso no es tan desafortunado pero es algo negativo ya que quizás pueda afectar la renovación de temporada final que se había hecho la semana pasada por su parte el cw no lo está teniendo más fácil pues flash tendrá que posponer sus filmaciones y ya es prácticamente un hecho que el último tercio de la temporada llegará mucho más tarde de lo usual y al ritmo que vamos con este tema de las cuarentenas quizás la próxima temporada también llegue mucho más tarde de lo usual y para terminar este panorama también se ha confirmado que supergirl batwoman e incluso la serie de pennywork que casi nadie vio estarán en un limbo hasta que pase el pánico por el coronavirus así que bueno chicos estén al pendiente porque al parecer todo el arroverso tendrá unas vacaciones forzadas pero bueno ahora vayamos al tema del cine recientemente el despedido brandon rock ha dicho que lamenta mucho que no se siguiera con superman retornos que lo recalca que la película fue bien recibida y obtuvo el dinero necesario para que se liberara una secuela y que si esta no llegó fue más que nada por problemas internos de warner y a la huelga de guionistas y en palabras de road bueno él dice que quizás warner tendría mucha más presencia en el cine y mucho más positiva si su versión de superman no hubiera sido dejada de lado bueno pasando a otras notas llamativas katie yang la directora de la película de las aves de presa ha dicho que una prioridad a la hora de grabar su película fue proteger a las actrices de las miradas lascivas del público masculino y que los trajes fueron pensados en no sobre sexualizarlas o al menos eso es lo que ella dice y bueno en otra nota random muy llamativa el actor y artista marcial donnie jen confirmó que sake steider lo contrató o pensaba contratarlo para un papel en la película de aquaman que no había sido especificado el chino de hecho dijo que él estaba bastante interesado pero no podía comprometerse con ningún proyecto tan largo debido a que ya estaba filmando varias películas al final cuando él quedó libre en 2017 sake schneider ya había sido echado de warner ya los altos mandos simplemente no les interesaba que él estuviera en aquaman y ahora siguiendo el tema del coronavirus que de alguna manera se volvió el protagonista incluso de mi sección de noticias de alguna manera que todavía me sorprende hay algo muy importante que mencionar en el tema del cine bueno disney ha demostrado ser la compañía más precavida eso lo estoy diciendo entre pequeñas comillas con todo este tema de la pandemia pues frenó de golpe la filmación de varios proyectos importantes de cine y televisión esto significó sendos paros en series como la de loki winter soldier el mandaloriano y demás y de paso películas como mulan chance y demás ya fueron retrasadas y lo mismo ha pasado con otros proyectos grandes como bond 25 rápido y furioso y la lista sigue sigue y sigue creciendo pero al parecer a warner esto le suda tres hectáreas y ellos no están dispuestos a dar el brazo a torcer al menos en el cine pues recientemente la compañía liderada por box bonnie ha confirmado que batman animales fantásticos matrix 4 y prácticamente todas las películas que ya se estaban filmando siguen adelante y salvo que algo realmente grave como un paro forzado por parte del gobierno los obligue a suspender grabaciones ellos no lo harán por voluntad propia esto es algo muy importante para dice y warner pues podría poner en cierta ventaja a warner sobre la competencia ya que una vez que la epidemia pase bueno ellos estarán en buena forma cumpliendo con su calendario de grabaciones y estrenos mientras que todos los demás estarán grabando a marchas forzadas y preocupados porque habrán perdido una gran cantidad de dinero debido a estos cambios de calendario el lado malo es que quizás puede haber una sobresaturación de películas en el último tercio del año o en la primera mitad del año que sigue pero de momento parece que warner va a quedarse con la cartelera para él solo durante los próximos meses y que sus películas van a llegarnos tal cual debe de ser eso claro si los cines no cierran pero al parecer a warner no se le intimida tan fácilmente y bueno ahora vayamos al tema de batman primero que nada la actriz zoe cravis ha confirmado que el traje de gatubela ya está listo ella dice que el fabricarlo fue algo bastante difícil pues primero que nada tuvo que probarse alguno de los trajes viejos que estaban en la bodega de warner después decidieron cuál estilo sería el más apropiado para su cuerpo y bueno básicamente ella nos cuenta que fabricaron pieza por pieza y de manera muy metódica cada pieza de ropa que va a usar aunque eso sí ella asegura que el traje será ajustado y respetará mucho la imagen que la mayoría de las personas tiene del personaje aparte de eso el actor hill colson ha confirmado que su personaje no es una buena persona él describe a su personaje que recordemos no existe en los cómics y fue creado para la película como un fiscal de distrito con severos problemas para decir la verdad y como un político que no es para nada agradable y al parecer no será un aliado de batman aparte de esto también se confirmó que el motor o más bien la turbina del batimóvil de battingson estará diseñado para tener una forma de murciélago y en una noticia un poco menos importante se confirmó que dos actores desconocidos llamados elliot warren y mark kielen se han unido a la película del murciélago para papeles todavía no especificados y bueno ahora terminemos con una nota positiva referente a la película del bromas estos días al fin la película terminó absolutamente todo su recorrido saliendo de cines en todo el mundo en las pantallas que obviamente todavía le estaban transmitiendo al final de su carrera la película del guasón terminó siendo la cuarta película clasificación r más taquillera que se ha liberado en estados unidos quedando detrás de deadpool american sniper y la pasión de cristo y también fue la cuarta película más taquillera de dc en su país de origen y bueno en resumidas cuentas la película terminó siendo un gigantesco éxito comercial tanto para el cine de superhéroes como para las películas clasificación r y es el mayor éxito de dc desde the dark night del año 2008 pero bueno chicos eso fue todo por ahora esas fueron las noticias de la semana díganme ustedes qué opinan acerca de todos estos temas déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el vídeo les gustó den like y compartan yo soy charly mustaine nos vemos en la próxima